Ahora pues compadre, seguimos en vivo los nuevos tiranos Ya le va compadre, yo navega hasta Sayula, socorrido Márcale compadre a Carlos y que suene la música, dice más o menos Música Grande dolor me enseñaron de morro, ando fresco siempre atorándole a todo Esa esencia que traemos de familia, de este ejemplo de mi padre ni se diga Desde ese morro sabemos lo que es chingarle, es al viejo y al apoyo de mi madre Trabajé duro y sin respaldo de la gente, sale adelante siempre mirando pa'l frente Trabajador y ser honrado en la vida, son los dos valores que me inculco mi familia Ahora me miran trabajando en la vida, disfrutando porque ya pasa de todo Mirando como un perigón, siempre me miran al viejón, saben que va todo de atorro Disfrutando de lo bueno ahora que lo tengo todo Me ven pasar en un camarón Mercedes, con aquel corrente que el corazón me acelere También me miran apostándole a los gallos, los arrancones en alguno de mis carros De mi cumpleaños siempre se arma buena fiesta, allá en mi rancho hasta que se nos amanezca Una cadena de entidades y restaurantes, esos son frutos de que no le aflojo al jale Antes andaba limitado y sin billete, ahora los gasto en gustos muy exuberantes Ser presumidos y envidiosos de corrientes, a mi el dinero solo son unos papeles Ahora me miran trabajando en la vida, disfrutando porque ya pasa de todo Mirando como un perigón, siempre me miran al viejón, saben que yo todo le atoro Ya se han deseado hacia mi trabajo, ahora se miran resultados del esfuerzo que hago a diario Me pasé en carros del año porque vivo a mi modo, nunca lo he descartimado A veces me miran tranquilo en el coro, por sayolas y los gordos van circulando Ya se despide el compa y yo no hay fuga para el Vallarta Ya se despide el compa y yo no hay fuga para el Vallarta